Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano Recuerdo no haber dicho si, jamás pidió mi mano Mi corazón desencanchado, por tantos años clausurado Se ve sorprendido, al final se quedó enamorado Pisando siglosamente como bailarina Entro a mi vida despuesito, casi de puntillas La mezcla de mujer y niña, me destemplaba las rodillas Sus ojos en cuarto, en lenguaje, me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida, cual será mi destino Sin dejar un rastro en el camino, yo no le aviso Queridos despertar a solas como un perturbador Llevando atrás de la inconsciencia el niño almidonado Mi corazón desencanchado, por tantos años empolgado Se ve sorprendido, al final se quedó enamorado Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida, cual será mi destino Sin dejar un rastro en el camino, yo no le aviso Sin dejar un rastro en el camino, yo no le aviso Se fue, me dejó sorprendido, al final del camino Y ahora que se fue de mi vida, cual será mi destino Sin dejar un rastro en el camino, yo no le aviso Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Se fue, me dejó sorprendido, al final del camino Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Sin dejar un rastro en el camino, yo no le aviso